El balance es de mucha satisfacción, debo decir que este es un proyecto que es un modelo a seguir de ordenamiento territorial donde por una parte está el énfasis en conservación en las áreas protegidas, territorios indígenas, sitios en Ramsar que deben ser conservados para no estar en algunos años pensando en restaurarlos, sino es donde se concentra además la biodiversidad de la Amazonía colombiana. Ese es un énfasis muy importante que además contribuye con el marco global de biodiversidad, con las apuestas nacionales de biodiversidad y con el mecanismo de áreas protegidas de financiamiento de herencia en Colombia. Ese es un gran componente donde hemos visto unos resultados muy positivos. Otro componente que creo que es bien importante resaltar es el tema de la producción sostenible de la bioeconomía donde se articula de manera central y con mucha fuerza en la estrategia del gobierno de la contención de la deforestación. El proyecto ya está transformando núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal donde el eje central es la participación social y el trabajo comunitario que genere unos beneficios para el bosque, para los ríos y también para las comunidades y su bienestar. Y finalmente el proyecto aporta y contribuye en lo que hemos llamado la coherencia de las políticas, cómo más allá del sector ambiental podemos trabajar con el sector transporte, con el sector de agricultura, con el sector de infraestructura para que se incorporen criterios y lineamientos ambientales de manera que todo el país en una aproximación de país, de planeación y de ordenamiento territorial se contribuya a conservar y hacer un desarrollo sostenible integrado de la Amazonía.